familia bienvenidos a un vídeo más estos vídeos que son súper comelones super bacanos como ustedes saben que nos gustan tanto ustedes como a mí el día de hoy me encuentro en el centro de la ciudad de barranquilla tenía rato que no venía al centro pero más específicamente en la calle 30 esta es una calle emblemática icónica y muy característica de esta ciudad aquí es donde nosotros realmente conocemos la cultura la cultura barranquillera nos juntamos de un poquito de lo que es nuestra idiosincrasia lo que realmente nos representa pero que realmente yo estoy aquí en esta galería que se llama galería comercial robert y es que vinimos al primer festival del sancocho que se hace acá en este lugar nunca lo había escuchado no lo conocía pero vinimos a probar muy pero muy muy buena sopa cuántas no lo sé ya lo sabremos ahora que entremos pero quédate porque este vídeo va a estar muy genial delicioso y la vamos a pasar espectacular eso solamente quiere decir que esta galería primera vez que ven galería robert y le voy a explicar más o menos por qué se da esto esto es donde tienen reubicado a los vendedores ambulantes que están en el centro de barranquilla hace parte de la campaña de reubicación de estos vendedores no solamente gastronómicos sino también otro tipo de emprendedores que venden útiles escolares que venden libros que venden ropa y accesorios una cantidad de cosas son dos zonas está una aquel lado que es la que siempre la saca el estadio y esta que es un poco más nueva ya me hablaron de sancocho de mondongo de sancocho de rabo de sancocho de zaragoza con carne salada de gallina de mote vamos a probar mínimo unos cuatro sancochos es un festival de sancocho pero vamos a arrancar con un arroz cubano porque están bastante boleados la verdad entonces digamos que hay que tener un poquito de paciencia hay mucha gente comprando no tanto a nivel presencial sino también los domicilios están saliendo muchísimo oigan buen arroz la percepción del arroz cubano de los restaurantes de la ciudad de barranquilla es muy peculiar es de un arroz que normalmente está con sus vegetales muy bien definidos y también con unos grados de maíz que es el típico maíz dulce que tenemos nosotros ahora no es el maíz de lata me doy cuenta que es un maíz que realmente viene de la de la tusa de la de la mazorca como tal y los trozos de cerdo que tiene cerdo tiene también como tocineta también están bastante generosos con repollo además de esto que dulce se lo da la uva pasa yo no tengo problema con la uva pasa acaba de llegar el sancocho pero déjenme terminar con el arroz cubano porque ahora está muy muy bueno y muy buen sabor barranquilla es una ciudad que se caracteriza porque nos gusta muchísimo el arroz en todas sus presentaciones normalmente un almuerzo nosotros siempre debe tener arroz blanco con un arroz con cualquier otro doping puesto en nuestro plato y es algo característico y algo que nos representa y ahora vamos con el sancocho de mondongo uno de los sancochos más característicos icónicos por lo menos de la costa caribe colombiana se consiguen diferentes presentaciones alrededor del país cada región tiene su manera de hacer un buen sancocho de monstruo entre sus características principales la pata un buen sancocho de mondongo tiene que tener muchísima panza y una tremenda pata una pata de vaca que es la presa principal de un buen sancocho de mondongo al final cada quien decide como le gusta más un sancocho de mondongo si lo quiere más espeso lo quiere más caldeado o un equilibrio entre mitad espesor mitad caldo debo decir que por lo menos este específicamente se siente muy suave está bastante pero bastante equilibrado y les digo la panza suavecita me gusta que le pongan buena yuca buena mazorca que es súper importante que le haya mazorca que le ponen al arroz cubano miren ese trozo de mazorca como les digo es la tusa completa de la mazorca y esto hace parte de toda esa experiencia al momento de tomarte un buen sancocho qué espectáculo yo soy de los que digo que entre más cilantro tengo un sancocho de mondongo mejor y también soy de los que pienso que no pega con todos los sancochos pero por lo menos en este es esencial está bueno fresquecito, calientito y muy pero muy bien hecho ahora estamos en la otra zona de la galería robertico acá hay mucho más ruido y sólo encontramos sopa de rabo o sancocho de rabo ellos dicen que son un sancocho este se caracteriza porque la proteína o la presa como le decimos nosotros en los sancochos es el rabo de la vaca miren y la verdad creo que por aquí arranco porque es muy tierno confieso que el rabo de la vaca lo he comido hasta guisado con papa y es muy delicioso porque esta parte de aquí es bastante tierna la carne se sale solita y le aporta la verdad mucho sabor a la sopa o al caldo familia delicioso simplemente delicioso y lo que yo les decía cada cocinera tiene su estilo tiene su manera de hacer un sancocho o hacer una sopa para mí esto es más sopa que sancocho y miren que está muy pero muy muy espeso tiene ñame tiene yuca tiene maduro y más que todo todo lo que le hicimos nosotros la betuaya así que le hicimos nosotros aquí en esta parte del país que es yuca que es papa es ñame puede decirse a ullama o lo que quieras es lo que también genera mucho ese espesor pero en mucha cantidad yo soy fan definitivamente del maduro en la sopa yo siento que le aporta demasiado porque genera un equilibrio entre ese sabor característico que es saladito que no es tan salado pero le aporta un poco de dulce pero es un conch seco es un dulce que pruebas una sola vez y listo no se queda contigo en todo el paladar debo decir que soy re fan del maduro en la sopa pero también amo la papa esta es la parte más gruesa de la cola va desde el pegue que tiene el animal hacia el fondo y va colocándose más grueso evidentemente que hay mucho más carne en esta parte de aquí igual sigue siendo súper tierna miren eso y el aporte de grasa que tiene es espectacular tiene un sabor un poco similar a la costilla de la red el color de la carne y el sabor le da demasiado sabor al caldo admito que es mis favoritos pero para mí esto es una sopa pero está demasiado buena demasiado buena demasiado buena demasiado buena demasiado buena pero yo no podía irme de aquí señores con solamente dos ancochos así que quise también mostrarles esto esto es una típica corriente como escúchese bien corrientes acá en el centro de la ciudad o en diferentes zonas de la ciudad de barranquilla conseguimos restaurantes que son un poco más informales que son más populares y venden lo que nosotros llamamos corrientazo o corriente o ejecutivo y que es esto tiene con un plato acompañado de un grano o de yuca papa arroz que siempre debería el arroz se lo conté ensalada de cualquier tipo y una proteína en este caso una mojarra frita que ya le arranqué por aquí la cola nada más miren esto esto es tremendo pescado frito totalmente y así como lo ven viene acompañado también de sopa y se acompaña con bebida todo ese combo completo 12 mil pesos me parece que es un completo regalo y aunque no probamos muchos ancochos porque ya se han acabado creo que esta es una buena zona en la que puede venir a almorzar galería robertico en la calle 30 yo tengo que pegarle a esto para mí el pescado que más sabor tiene definitivamente es el bocachico pero reconozco que la mojarra es uno de los que más se consume porque no tiene tanta espina como el bocachico el sabor es diferente sin embargo frito y en hecho es muy muy bueno obviamente acompañarlo con un poquito de saragossa y arroz creo que esto por 12 mil pesos está demasiado demasiado bueno mucha cantidad muy económico y son esos almuerzos que se consiguen solamente a ese precio en esta zona de la ciudad de barranquilla hay otras partes seguro sí pero así por acá la verdad es que está muy muy bueno es muy normal que se consuma los días domingo normalmente buscamos siempre los fines de semana un muy buen pescado frito o en viuda o solo guisado o sudado o como lo prefieras además que barranquilla se caracteriza por estar a orillas del río y bien familia esto ha sido todo hasta el día de hoy barriga llena corazón contento como siempre les digo a veces venimos por cobre y encontramos solo una tremenda de mojarra frita en 12k definitivamente me parece excelente ya ustedes vieron es en galería roberticos está sobre toda la calle 30 con la carrera 42 ahí tienen en la zona gastronómica que es en el segundo piso estoy seguro que no es el único lugar que vende esa mojarra a ese precio lo que ustedes tienen que hacer es llegar al segundo piso y preguntar por la mojarra frita tengo entendido que quien la vende es los junioristas así se llama el restaurante pero la verdad un diamantico una juguita tremenda de mojarra por 12 pesos con bebida todo eso que ustedes vieron y además la sopa no siendo más los quiero mucho les mando un abrazo y como siempre nos vemos en la próxima chao pesca y Gracias por ver el video.